Buenas noches, somos los caminantes, a ver, queremos ver palitas arriba. Arriba las palmas, suena fuerte. A ver las palitas arriba. Así, así, así. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con lujo de corazón. Por el conjunto de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensaron que te adoraba tiernamente, que a tu lado como tú nunca me sentí. Y por esas cosas raras, de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya no pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. A ver las palmitas. 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Llegas por decir, tu gran amor cambió mi suerte, sin fumar ante mí, que nadie sepa mi sufrir. no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¡Soyando! ¡Soyando! A ver esos saleros. ¡Soyando! ¡Soyando! ¿Y cómo baila la salla, mi negra? Bailando salida esta noche, a ver. ¡No cuantan ustedes! A ver, ¿cómo dicen? Nunca sabrás, dicen. ¡Soyando! ¡Soyando! Me enamoré de ti, perdidamente amor. Jamás fue para mí tu corazón. ¡Qué lindo fue soñar contigo! Una ilusión que nunca volverá. ¡No eres culpable si podemos sentir el amor! ¡Ahora quieres volver! ¡Quiero desparte! La ilusión que no te pagarás. Lo que lo que has hecho a mi corazón, ¡tú darás! ¡Qué lindo fue tanto! La ilusión que no te pagarás. Lo que lo que has hecho a mi corazón, ¡tú darás! ¡Recordando! ¡Qué lindo fue soñar contigo! ¡Dice la ilusión que nunca volverá! ¡Era ilusión que nunca volverá! ¡No eres culpable si puedes sentir el amor! ¡Ahora quieres volver! ¡Pero que estar bien! Lo que te apuntas me pagarás. Lo que has hecho a mi corazón, ¡no harás! Llorarás recordando Y lo cantan ustedes Llorarás recordando Llorarás recordando ¡Gracias! 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 que por ningún motivo me dejes de amar. A ver, ¿cómo dice? Yo quiero ser... ¡Vamos! ¡Quiero! Que por ningún motivo me dejes de amar. ¡Es hallando esta noche! Con la salla, sigue negra. Si sufrieras, ¿cuánto te he esperado? ¿Cuánto te he amado? ¿Cuánto te soñé? He sufrido todos mis fracasos cuando en otros brazos te vi sonreír. A ver, ¿cómo dice? Yo quiero ser... Que por ningún motivo me dejes de amar. A ver, vamos bien fuerte. Dice... Yo quiero ser... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Abrida! ¡Abrida! ¡Qué hinchada! Por ningún motivo me dejes de amar. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ritmo de cinco esta noche, a ver. Hacemos palmitas arriba. ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Han bailado los chicos de Shaya! ¡Los vamos a poner a prueba, los chicos de cinco! ¡A ver! ¡La pista habilitará! ¡A ver! ¡Viva! ¡Viva! Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron. Mi corazón, pero sigo siendo el soñador, que vive y llueve por el amor. Pero sigo siendo el soñador, que vive y llueve por el amor. Las mujeres fueron mi perversión, por ella me prepararon. Mi inspiración, ojalá que un día pueda desatar, las heridas de mi corazón. Ojalá que la lluvia pueda sanar, las heridas de mi corazón. Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor. Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor. ¡Viva! 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 La noche soñé con vos y destrete pensando las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado, estando de imágenes hoy, en el averiguo del alma, ni como si fuera real, te doy un beso en la madrugada, sueño contigo, sueño con vos, sueño que tengo para mi canción, como amor, vuelvo de amor y no puedo decirte nada, sueño contigo, sueño con vos, sueño que tengo para mi canción, como amor, vuelvo de amor y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción, como amor, vuelvo de amor y no puedo decirte nada. Música Buenas noches. De nuevo, ¿la están pasando bien o no? Un saludo para Mari Vidal de Río Negro. Gracias por estar. Gracias a toda la gente que nos ha invitado esta noche para poder compartir con ustedes. Son muchos los chicos que están organizando, así que el aplauso nuestro para ustedes. Muchas gracias. Un evento muy hermoso, del cual nos pone muy orgullosos poder compartir con ustedes. Vamos con un ritmo muy lindo para toda la gente soltera que espera el carnaval. Requisito fundamental. Ser soltero. El pasado también, ¿eh? Y venir solito. ¿Sí o no? No sé. Este ritmo se acompaña de esta manera. Dice así. ¡Arriba las palas! Dice así. ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Arriba, general! ¡Arriba fiesta! ¡Arriba! Hip da! ¡Puera! 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 ¡Hip, puera! ¡Puera! Vamos a bailar esta noche. Vamos a bailar esta noche. Y soy soltero, y soy soltero, y soy casado, y soy casado. Se viene una canción muy conocida para ustedes. ¿Se animan a cantar con nosotros? Hay que cantarla, ¿eh? Ahí la hinchada, fuerte, arriba. A ver la gente de adelante. Acá la gente de la derecha también, por supuesto. Dice así. Y hoy estoy aquí. 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 Y hoy estoy aquí.